Shantai and the Pirates Curse Shantai es la maldición pirata no sé si se llama este juego de WayForward el mismo que sacó el DuckTales Remastered acá vamos a cambiar porque tengo la pantalla que no me gusta quiero fullscreen volvemos acá Back bueno este juego como que me da la idea por algo que he visto que se parece mucho al Wonder Boy 4 ya ese donde uno jugaba con una mina que era como árabe una cosa así ya entonces acá me dieron ganas de probarlo vamos a cachar el New Game vamos a cachar que onda este super jueguito ya cachemos cuáles son las teclas estoy acá en PC que te decimos acá bueno parece está el Marwan acá acá está una bandera pirata que estamos en el... oh 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 estamos... ¿qué es? como un castillo la magia surrounding me has grown weak ahora es el momento de invocar la maldición escúchame... escúchenme leales sirvientes una nueva fuente de maldad una nueva fuente de maldad... ha sido encontrada no sé voy a apurar esto no sé voy a apurar esto and take my place as the one true ruler of Sicland ha 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 cachai es como parece... esa es como una... como una lápida ya bueno acá típico los corazones de vida cachai... hay como unas... cachai... salieron como una especie de... rupias de... de celda... gasp... cachai... I have the dream again tuve un sueño de nuevo ha sido el mismo cada noche... entonces me convertí en humana acá bueno traduzco lo que... lo que... lo que cacho... cachai... ahí... de verdad... que pasó en el mundo... ahí bueno salimos de... de la casita... Scandal Tony... ah... está... bajo ataque... I may not be a Jenny... mantengo el deber de proteger esta... este pueblo de la maldad... cachai... nos movemos ahí... típico... eh... cachai... le pegamos con el pelo... bueno... ese es como nuestra arma... saltamos... no hacemos nada con este... inventario... nada bueno... entonces... cachai una gallina en el techo ahí... eh... esas típicas... cuestencitas como de viento... bueno... avanzamos... acá... en nuestro jueguito... ehm... Shantai... cachai... bolo... empieza la conversa... este es otro... ataque pirata... ammo baron... his turn... ya bueno... saltemos tanto... en caso... le están regalando una poción... mira... ese gallo... tienes auto poción... it's time to put your training to the test... eeeh... ya bueno... pike ball... ah... le están... pike ball... esa... esa... bolita... cachai... con punta... se la regalaron... oh bueno... saltamos un poco la de la chachara... Scandal Tony... ahí está... y... cachai... que acá... tenemos... esta... esta pelota... salimos del inventario... ah... como que la protege... ya hay temblor... mira... ufff... ya hay un pirata... ufff... más piratas... como que... vamos... esperate... vamos a cambiar acá el... la visión... continuar... cachai... lo que pasa es que teniéndolo en pantalla completo... se me estaba poniendo muy lento... usando... eeeh... me decimos... este programa de baile de amar... como... subimos las escaleras... y le pegamos... ahí está... bueno... corazones... los típicos... ufff... le pegamos al hueván... ya... y nos dan corazones acá... cachai... ya... uy... le pegué... pero me cagó... eh... me andó... cuesta un poco... darle... irembla... cachai... como que no se ve bien... cachai... acá hay otro... le pegamos al hueván... otro... otro... ya... cagaste... uy... eh... alguien... puta... me... no... cachai... me tocó... ahhh... ahí... corazón... lo que pasa es que salió un corazón... me dolbí... no estaba... pero estaba... como en otro lado... le pegamos al huevón... cachai... vamos destru... matando a todos estos piratas con esta pelota... igual lo podemos... lo podemos jugar con el pelo... cachai... con el mechón... ahí... uff... 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 hace más duro... necesita como dos golpes... cachai... bueno... estos huevones dan corazones... ahora no me dieron nada... ehhh... un poco cagados los huevones... rompemos ahí... y... brotan dos corazones... y matamos a ese huevón... sacamos jarro... nadie nos... bueno... se supone que eso nos llena... de corazones o no... no... huza... it's Scalotown, Gordon Genie... here to save the day... claro... esto no me gusta mucho... en los juegos... cuando empieza mucha... bla bla de los monos... los saltos... igual dicen cosas... obviamente que uno tiene que saber... enterarse... hay nada más en el inventario... mira... una poción... seguimos acá nuestro camino... A ver, acá me subo, y ahí me dio, mira, esta es como una de estas rupias de... de... de Zelda. Deberían haberse rabios esos corazones porque se ponen como ahí a flotar. ¡Dios mío! A ver, tira tu hueva. ¡Ahí, la tiró! ¡Oye, no! ¡Sucha madre! ¿Cómo lo mató? Ahí, po, po, ahí. Hay que pensar, po. Acá más de estos... especie de candelabros. ¡Uh! ¡Uh! Mira. Me dispara el buen, bueno, nos agachamos fácil el voodera al hueva, ¿eh? Acá le pegamos. ¡Ah, es duro! Me necesita como tres golpes. ¡You've got Pike Ball! ¡De nuevo Pike Ball! ¿Cachai? Pero vamos a saltarnos más acá. A ver, ¡uh! Sin caerse al agua, hueva. Me salen unas calaveras ahí en el agua. Acá, bueno, nos están dando... serían unas monedas. ¡Uff! Ahí matamos al huevón, saltamos, agarramos la rupia. Es como una moneda la... 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 Con eso seguramente vamos a poder comprar cosas, ¿o no? En este super jueguito shantai. A ver, otra más acá. Nos tiran bomba estos huevones. ¡Vamos, tira tu bomba! Acá, bueno, esperamos... A ver... nos dio otro rupia. O algo por el estilo. Ahí nos... esperamos que nos tire algo el huevón. Ahí le pegamos huevón y acá... bueno, ojalá salgan corazones. Nada. Solamente... estas como moneditas. Acá le pegamos huevón y el huevón. ¿Qué será eso? Como una monedita chica. Corazón, bueno, eso me llena todo. Parece que todos los corazones. Acá le pegamos huevón. ¡Uh! A ver, bajamos... ¡Ah, mira! Ahí nos dieron algunas cosas... estos tipos, ¿eh? Seguimos acá subiendo en shantai. Raro el nombre, que es como chanta. Corazón, como que desaparecen rápido. Bueno, yo lo que quiero saber es que si pueden en el más de dos corazones. Porque esos dos corazones... vale, en Kayampa yo creo más adelante. Ya, vamos acá subiendo. No sé por qué me recuerda a esta parte al juego de Aladino. Juego antiguo de D.O.S. Acá, bueno, nos quedamos acá. Y aquí le damos. Hay que esperar un poco. Ya salen unos blancos ahí, Chaget. Y este huevón no se mata. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, caché! ¡Oh, madre mía! Hay que hacerlo rápido, entonces. Unos corazoncitos. Ahí alcanzamos. ¡Oh, de nuevo! ¡Ehm! ¡Uuuu! ¡Ya! ¿Más o no? ¡Uf! Bueno, eso se rompe. ¡Ah! ¡Para el lado! Ahí, bueno, nos llenamos, cacho, las calaveras que suben ahí. ¿Qué será, tóxico? Si eso me toca, me caga. No, cacho. Está, está como complicado ahí esa parte. Hay que ser súper rápido. Súper, súper rápido. No habrá otra manera, otra técnica, güey. No hay ni que parar, güey. Correr nomás. Mira, de nuevo. Oye, mucho ataque de estos monos, güey. ¡Cacha, güey! De nuevo. Vamos con la mentira y ahora. Ya acá, bueno, sacamos un corazón y una monedita. Perdí, ¿cuánto? ¿Como dos vidas he perdido? Bueno, de nuevo. Mira. Bueno, esa era una parte un poco más complicada. Había que ser súper rápido. ¿Y este? ¿Qué pasa con este? ¡Oh! ¿Qué onda? Hay que dejarse caer acá. ¿Ya? ¿Y qué onda? Mira. ¡Uff! ¿Y cuál es la idea en este lugar? Mira, me atacan con espalos, güey. Y caiga el puente, pues, güey. Y nos vamos para abajo. Ya, pero ¿y tanto, güey? ¿Y cómo los atacó acá? A estos güeyones. ¿De qué manera? Bueno, todos los güeyones abajo. Mira, un montón. La montonera de güeyones. Bueno, acá. Bueno, lo hiciste, bla, 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 ¿cachai? ¡Ay, bien, bien! ¡Giord chaser! ¡Giord chaser! Vamos. Vamos a avanzar. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué sigue sucediendo acá en el... Shantai? Con esta mina que pega con el pelo, güey. El mechón. Bueno, ni un güeyón pirata ni nada. Acabo, güey. No paran de hueviar, ¿eh? Mira. Ese ya muere con dos golpes, ¿cachai? Y al parecer tengo la pelota esa, pero no la quiero usar. De repente no es tan necesario usarla acá. ¡Uh! Mira. Pero moneditas, alguna cosita. ¡Uy! Alcanzamos a cacharnos juntos. Ahí. Y le pegamos a este gozo un tres golpes. Y seguimos avanzando acá en este pueblo. O Shattletown o no sé, boom viejo. Ah, ya, con el botón Space, man. Eh, si queremos grabar, man. Sí. Obviamente que grabamos. Gracias. Este es el viejito que nos... Y otra cosa más, ¿no? Ya grabamos, así que... Gracias. El viejo nos... Nos ayuda aquí a... ¡Uh! Y mira. Eh... A ver, y este... Quizá acá sí hay que ocupar el... Esta... El arma que tiene estamina. Ya, pues déjense de la cháchara. Ya. Si no me interesa mucho leer esta hueá. Aburren estas cháchara. A ver. ¿Cómo lo podremos hacer? Mira. Y tenemos una... Una poción por sí de acá. ¿Cómo lo matamos a este hueón? Mira. ¿Cómo se supone... ¿Cómo destruimos al hueón este? Ya, pelota. Le tiramos la roja. Y este hueón es en el suelo. Se limpia. Se sube al tanque de nuevo. La mierda, hueón. Uf. Y... Le tiramos esta. Y atacamos al hueón. ¿Y cuánto más hueón? Chucha, madre. Paga con... Chuuu. Ya, le tiramos de nuevo. ¿Cuántos golpes será? No sale la energía que tiene el mono. Disculpe. Bueno, ahí cagó el... Amo no sé cuánto. Ehm... ¡Ah! ¡Bum! ¡Casi el explosivador! Si fueron al tancho acá los hueones Bueno Mira lo que le hiciste a mi tanque Fue un regalo de mi madre Aparece un viejo y unos personajes Aparece un viejo y unos personajes ¿Cuál es esta conmociones? Ammo Baron, a ver si se llama el hueón Estaba tratando De destruir Scuttle Town Y este que dice que era mi chocolate de vuelta ¿Quién dijo eso? ¡Ah! Que sonó una cosa! ¡Mira! Como unos soldados ¿Verdad? Hoy dice Royal Guards They will fix this Mucha chachara Mucho bla 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 Acá Bueno Tenemos Kurt Summons Eso... no cacho Que lo que es A ver bueno A ver bueno Vamos a ver que pasa acá En este juego que mucho bla 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 No me gustó mucho Es como típico Acá como juegos de rol Igual quizás me están diciendo cosas súper importantes Y no las estoy pescando Pueblo Pueblo Pobre Pobre pueblo Bueno Se empieza a ir la gente ¿Cachai? Que la mina La pura mina Dos Pura se va Y quedamos con Shanshai Espera Entonces Bueno Ahí está el tanque humeando Volvemos a A la casa ¿Cachai? Necesito un baño caliente Un baño caliente El baño Hay baño caliente De espuma ¿Cachai? Dice que ella no tenía uno de esas Una tina No me digas Mira Apareció una mina acá Medio malula Con cara Medio Tinebrosa Risky boots Risky boots In the flesh Ya Mucho chachara Demasiado bla bla Me molesta un poco ¿No? ¿Viste? ¿No? ¿Estoy pescando mucho los textos? Ok Bueno Está buscando como un hombre que está perdido ¿Cachai? Bueno, feo el hueón Looks fine to me Ya, po No, no Me da lata leer y traducir toda esta huevoto ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué es lo que es? ¿Que es lo que es? No lo que es, ¿no? No, no lo que es ¿Qué es lo que es? ¿Qué le pasó a él? Te explicaré luego Mira Se está rompiendo esa wea, arrancó. Estamos sin armas. Negocia con esta criatura rápidamente. Ya, que wea. Otro combo. Rápido ahí. Y va a saltar. A ver, mira. Sacó, ¿no? ¿No era difícil? Vamos a mirar unos planetas arriba. Entonces, bueno, nos dieron una lámpara mágica. ¿Cachai? Tenemos... ¡Mira! Yo creo que tenía que usarle el tiro, ¿no? Obtuviste la magia oscura. ¡Obtuvimos! Uff, qué lata está tanta chachata buena acá. Bueno, y... Scuttle Town. Yo quiero llegar a una parte donde grave porque... Se supone que estos son... Algunos capítulos nomás. O sea, no quiero dejar el juego porque grabé... ¿Cómo se saltan todos estos textos? Me tienen chato. Si yo quiero avanzar, si al final los textos chavos. ¿Cachai? ¿Se podrá saltar el... El bla bla de los monos? Si al final uno igual avanza. Bueno, subimos por acá. Eso. A ver, acá saltamos. Acá. ¿Podemos entrar? Mira. Entramos a una tienda. Y en este lugar... Nada. No podemos hablar. Ahí. Ay, ay, ay. So, que... Bueno, necesito algo para leer. You know to pass the time. Para pasar el tiempo. Acá me wrote the library card. ¿Leíste un libro? Mira, me dieron una tarjeta de librería. Seguramente con eso ella va a aprender alguna estiguizo. No sé. Se me imagina como en Zelda. A Link to the Past. Bueno, nos vamos... Mira un huevo. Grandote. Como los huevos de Yoshi. Yo quedo... Igual... Otra, otra hueva. Mira, otra... Mira, varias. Bueno, y... A ver, tía, acá. A todos se pueden entrar. Cacha la música, güey. Ya. To make more help for you. ¿Y qué me va a regalar? Ah, necesito cuatro... Ah, corazones. Bueno. Vámonos de este lugarcito. Entramos acá a ver qué pasa. Un gallo. Cacha ahí. A ver qué quiere. Welcome to my shop. Ok. Ya. Poción 10. Poción por 3.25. Auto poción. Mira, vale 50. Pero ya tengo una. Y esto, ¿qué es lo que es, Flor? Ah. Me warp to the ship instantly. Ehm. Es como me envía instantáneamente al barco. Solamente para usar en la... Outdoor. Afuera. Auto poción 50. No, compré una, a ver. Esta huevada. No, me voy a gastar toda la plata, pues. Y por si acá, a ver. Una poción de esta. No quiero nada más, pues. No, no quiero nada más, pues. Ehm. No, no quiero nada más. ¿Y cómo me salgo de... Acá? Ya, vámonos entonces. Ahí hay un dinosaurio, venga. Una cabeza de dinosaurio. Y vamos a... Bueno, entramos acá, que ya... Ya, esto se pone típico. Bueno, acá grabamos. Oh, yo que quiero grabar, pues viejo. Saving, please. Do not turn out the power. Ya. Entonces, bueno. Lo voy a dejar hasta acá. Este fue el comienzo de este juguito de Shantai. Que me recuerda al... A Wonder Boy 4. Claro que ahí la mina tenía una espada. No sé. Pero no recuerda... Y el tema de los corazones. No sé. Bueno, me recuerda a ese juego. De Sega Genesis. Así que... Bueno, entretenido el juego. Sí, salte mucha... Chachara, mucha conversación. Porque a veces molesta. Latea un poco. Así que a ver si después juego... Bueno, termino este otro nivel. Pero es un juego bien... Bastante entretenido. Piola. Que tiene mucho... Es un juego muy... Como de los 90. Por decirlo así. El típico juego de salto, plataforma... Corazoncitos que agarrar. ¿No es cierto? Así que bueno. Este fue Shantai de Feverage Curse. Jueguito de WayForward. Así que bueno. Lo dejamos hasta aquí. Así que... Chao pescado.